¿Huelen eso? ¡Despair! Sí, yo puedo verlo. Yo puedo verlo, aunque ustedes no. Estoy bastante segura, 100%, de que cada vez va quedando menos, muchísimo menos para lo que es la muerte. Estoy bastante segura de eso. Que ustedes no, ya han abierto en estos momentos una poll para ver quién es la siguiente víctima. O aquellos spoileándose, están esperando el momento para reírse en nuestras caras. ¡How dare you! Vale, perdón. A ver, veamos entonces lo de las monedas. Oh, Kazuki, buenos días. Sí, buenos días. Esa moneda es... Sí, está aquí. Oh, un bol vacío colocado en la mesa del comedor. Dentro había una moneda negra que estaba emitiendo un extraño brillo oscuro. Ryo la trajo esta mañana, diciendo que una moneda fue enviada hacia él. ¿Lo hizo? Me alegro por eso. Sí, creo que estará bien si mantenemos esto en el futuro. ¿Qué hay de Torae? ¿Ella sabía que las monedas negras estaban recuperadas? Ella estuvo aquí antes. Ella pretendió no preocuparse mucho por ello, pero siento que ella lo hace. Bueno, eso es bueno, al menos. La decepción que tuve esta mañana debió de haber sido mi propia mente jugando trucos conmigo. Entonces, ¿por cuánto estarás manteniendo las monedas? Excluyendo el tiempo del evento deportivo, Torae, Toshiro y yo decidimos dividirnos nuestros tiempos en tres partes iguales y seguir vigilando estas. Originalmente, alguien debería estar guardándolas incluso durante el evento deportivo, pero en ese momento todos deben participar juntos, así que creo que estará bien si no las mantenemos. Debe de ser difícil. Es solo natural, porque es por el bien de todos. ¡Es justo! Ella lo está diciendo que es solo natural, pero ¿cuán duro debe de ser para Misako? Incluso vagamente lo comprendía eso. No era suficiente comprobar cada piso, cada condición de cada cuarto, arma u objeto peligroso, pero incluso volverse un guardia para proteger las monedas, además de participar en el evento deportivo. Si fuera yo, sería difícil aguantarlo por cada día. No te sobresfuerces, podrías hacerte daño. ¿Estabas preocupado por mí? ¡Por supuesto, porque tú eres mi amiga! ¿Soy una amiga? Es bueno escuchar algo como eso de Kazuki. ¿Ah? No importa. Uy, ¿qué fue con esas insinuaciones sinuosas? Me alegro de que nada sucedió ayer. Sigue quedando tiempo antes de la hora para que la competencia deportiva comience. ¿Debería mirar alrededor de la escuela por un rato? Nah, we can do that. Lo siento mucho, chicos. Hecho que hay. Vamos a centrarnos entonces. ¡Piu! Se acabó. El ejercicio de la mañana fue el partido de trío con tres piernas. Ahí queda todo tiempo hasta el juego de la tarde. Tendré que terminar la investigación en la escuela que estaba haciendo esta mañana. No estábamos haciendo ningún tipo de investigación, mamón. Todo lo que hacemos siempre en los ratos libres no es investigación. A no ser que me estés diciendo que es una investigación de bragas. ¡Ay, te creo! ¡Ay, de calchones! ¡Ay, estoy cansado! En la mañana, carrera de tres piernas. Y en la tarde, badminton. Después del juego de la mañana y el juego de la tarde, todo mi cuerpo empezó a quejarse de la fatiga. No me di de cuenta de que el badminton era un deporte en el que tenías que correr tanto. ¡Uy! Que no, Nina. Como un bonus, tomó un largo tiempo. A este paso, podría saltarme la cena y quedarme dormido. ¿Esto no va a ser un problema si hago esto? Hay una comprobación de asistencia por la noche. Y si no como apropiadamente, podría no ser capaz de sobrevivir la agenda de mañana. Vayamos al comedor. Sí, solo un momentito para hacerle saber en plan de... We are fine. Yo... Oh, ya veo. Ahora era el turno para que Toshiro cuidara de las monedas. Estás trabajando duro, ¿no estás cansado? Estoy cansado. Y si esto es mucho, no hay nada que pueda hacer sobre ello. Solo necesito sentarme y seguir vigilando. ¿En serio? Están estas competencias deportivas sucediendo en estos días, así que pensaba que estarías cansado más tarde. No, eso no es nada. Cuando practico duro, había muchos días cuando ejercitaba mucho más duro que esto. Oh, ya veo. Ey, Torae. ¿De qué estabais hablando los dos? Me dejé pasar para la cena antes de comprobar. ¿Qué hay de ti, Torae? Estoy aquí a causa del turno de cambio de monitoreo de monedas. Así que, ¿de qué estabais hablando los dos? No te preocupes por ello. Tú estás haciendo mal, crío. ¿Qué pasa con ese temperamento, de cualquier manera? Si tú quieres tener al menos cortesía, no vayas llamándome crío, perra. Los chicos siempre están tan encajados en eso. ¿No crees que este pequeño originalmente es estrecho de mente? ¿Tú? ¿Qué? ¿Te estás calentando de nuevo? No tengo la energía para molestarme ahora. ¡Maldita sea! Mantén aquellas monedas a salvo. Yo me iré. Es inútil preocuparse por mí. Hostia, lo acabo de pensar. Lo acabo de pensar. Torae tiene papeletas, honestamente. No para ser una asesina, pero para ser alguien que en este caso a lo mejor se quieran aprovechar de ella. Por el hecho de las monedas, por todo lo que sucedió antes, ¿sabes? Vosotros dos... ¿Nosotros dos qué? No, nada. Vosotros dos perecéis llevaros bien. Quería empujar en sacar eso de mi garganta antes de decirlo. Si lo digo descuidadamente, podría ser el que se ha golpeado. Me iré también. Tengamos una rápida comida. ¡Ah! Gracias, Monokuma, por siempre preocuparte por mí y mi dulce chueñito. De buenas noches. ¡Hola! Esto es un anunciamiento escolar. Son las 10 de la noche. El horario nocturno comenzará pronto. El comedor estará bloqueado y será una zona restringida. El mensaje siguiente es un anunciamiento especial para la competición atlética. Os presentaré los resultados hoy. El primer lugar es para el equipo de Shinami Hasami y Tato Shimagami. ¡Oh! Estos fueron bastante bien. En séptimo lugar, el equipo de Ryokou Mori y Mikihiko Koyasunaga. De nuevo terminaron este... Como de últimos. ¡Ay, pobrecillo! Para los equipos mencionados, después del horario nocturno, antes de la medianoche, el equipo de primer puesto recibirá una moneda de oro. Para el último equipo recibirá una moneda de negra. Por favor, noten que los que reciben las monedas de cada equipo son aleatoriamente determinados. Y por razones de privacidad, no anunciaré quiénes las recibirán. Ahora, para la penalidad aplicada al último equipo acorde a las reglas. Ryokou Mori ha causado mucha molestia para el equipo por sus propios asuntos personales. Mikihiko Koyasunaga se vestía de mujer por sus propias hermanas en casa. Oh, así que es por eso de donde viene toda la wea. ¡Eso es todo! Bueno, entonces tened dulces sueños y buenas noches. ¿Qué va a estar de hijo de puta, Monokuma? Entonces vino por eso el hecho de que se vista en la manera en la que lo hace. El día termina. No estoy en buena forma aún, pero de alguna manera me las arreglé para mantenerme. Pero a saber por cuánto. No deberá faltarnos mucho, honestamente, para llegar al momento definitivo, yo sé. Deberíamos estar cerca. ¡Hola a todos! Es por la mañana, 7 a.m. ¡Hora de despertar! ¡Tengamos un día lleno de vida hoy! Siempre preocupándote por mi bienestar, Monokuma. Dormí bien hoy. Mi condición es mejor que ayer porque fui a dormir temprano. Aún así estoy un poco sonoliento aún. Ahora entonces hagamos nuestro mejor posible hoy. Primero vayamos al comedor y comprobemos la asistencia. ¡Vale, como de costumbre! Y a ver si están las moneditas. A lo mejor ya no están. ¡Oh, y eso sería un problema! ¡Buenos días! Oh, Kazuki, ¿dormiste bien? Tal vez estoy en buena forma hoy. Tal vez. Si tú no sabes cómo dormir, entonces quién sabe. ¿Alguna vez te has sentido de esa manera cuando despertabas? Algo como, oh, estaba girando la última noche. Oh, ¿de esa manera? Al menos no creo que estuviera rodando hoy. Ya veo. Bueno, me alegro de que estés en buena condición. ¿Cómo estás tú, Misako? ¿Tu condición te está yendo bien? Uy. Si tú estás pensando sobre cuál lado estoy bien. No he terminado aún. ¿No ha terminado aún? Bueno, entonces. Pasa un buen día, Kazuki. Después de decir eso, Misako bajó su mirada hacia el libro que ella estaba abriendo una vez más. Ella parece un poco cansada. ¿Está realmente bien? Uy, bebé. Uy. Uy. Se acabó. Hacer cinco vueltas de una sola esta mañana. Esto es un poco... A la vez que la fatiga se constituyó en mi cuerpo, mi resistencia no puede manejarlo. Si seguimos de esta manera, la investigación escolar será difícil. ¿Debería tomar un descanso hasta el siguiente juego? ¿Debería tomar un descanso hasta el último descanso hasta el último descanso hasta el último descanso? ¿Qué es lo que está escuchando? Quizá. ¡Ey, ey! ¿Cuál equipo creéis que ganará Kazuki? ¿Qué equipo? Ah, eso es... No estoy seguro. ¡Oh, por Dios! ¿Pero y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Pero bueno. Solo dime qué equipo. Eso... Me está molestando mucho si ella se pega a mí de esa manera. Akeru... Akeru, a Kazuki parece... Ah, perdón. Akeru, a Kazuki parece... Akeru, a Kazuki parece estar problemático. Pero no importa cuánto preguntes a otras personas, solo mastican todo lo que digo. Quizá no pueden escucharme. Aún así, Kazuki, cuida bien de mí. ¿Me escucha bien? ¿Qué es lo que está pasando? Eh... Kazuki, por favor, di algo también. ¿Planeas en permanecer de esa manera? Ah, bueno, ese no es el caso. ¡Respóndeme rápidamente, Kazuki! Bueno, realmente no sé. Tú no estás intentando engañarme, ¿no es así? No. Bueno, eso está bien. ¿Desde que me diste una respuesta? Akeru, la próxima vez que le preguntes a Kazuki, por favor, mantén un poco de distancia. ¿Distancia? Quiero decir, concéntrate en el juego. Mamón, pero ¿y todo esto? Estaba asustado por el repentino contacto de piel de Akeru. Literal, estaba pegadita, si entienden lo que quiero decir. Y nunca había estado en tanto contacto con chicas, aparte de mi hermana. El momento en el que... El momento en el que mi sorpresa... La sorpresa de mi corazón estaba a punto de subsidiar... ¡Hostia, Kana! Pero ¿cómo? ¡Wow! ¡Increíble! ¡Kana es rapidísima! ¡Pero bueno! A la vez que giré mi cabeza hacia el lugar de los gritos de los demás, pude ver a Kana sobrepasando a Torae por un amplio margen. ¿O Torae se volvió más lenta o qué verga? ¿Qué eres? No creo que te haya visto alguna vez siendo tan rápida antes. Eso fue muy sorprendente. Antes de hacer un comercial aprendí a cómo nadar desde que me volví una profesional. Continué persiguiéndolo como un hobby después. A pesar de que mi resistencia se deterioró mucho después de estar en prisión aquí por un tiempo. ¡Hobby! ¡Ja, ja, ja, ja! Estaba confiada en mi educación física, pero claramente perdí. ¡Gané! Ahora que finalmente estás fuera del poder, ¿has decidido parar de ser débil ahora? No puedo decirlo de seguro aún, pero creo que lo estoy. Si sigo perdiendo mi fuerza, Seina se preocupará por mí. ¡Oh! Así que ahora que esto ha sucedido, decido hacer una apropiada resolución. Chicos, lo siento por preocuparos tanto y muchas gracias por vuestra preocupación de lejos. Trabajaré más duro que... Trabajaré mucho más duro de lo que he hecho por preocuparos. Os deseo a todos lo mejor en el futuro. ¡Qué linda mamoni! A la vez que Kana miró hacia arriba de nuevo, una brillante sonrisa apareció en su rostro. Justo como el día en el que por primera vez nos conocimos. A la vez que miré hacia esa sonrisa, sin darme cuenta, estaba gritando hacia Kana. ¡Bienvenida de regreso, Kana! ¡Aww! Hacia mi grito, gritos y aplausos de los demás brotaron hacia ella. Kana debió de haber estado completamente refrescada por esto, ¿verdad? Kana, tú pareces estar bien ahora. Tengo los mismos pensamientos también. Ahora que ella se ha recuperado tanto, no hay necesidad de preocuparse. Kana finalmente regresó a su apariencia energética original. Mirando hacia ella en ese estado, me he sentido... He sentido la esperanza más fuerte desde que he llegado a este lugar. ¡Damn! Sí, me gustaría guardar, por si las moscas, you know. Espera, llegará el momento. Me van a tener así hasta harta, lo siento. Para celebrar la completa recuperación de Kana, decidimos reunirnos en el comedor para comer juntos. Por supuesto, había unas cuantas personas que no vinieron, pero aún seguía habiendo unas cuantas personas reunidas y pasamos un buen rato. La cosa es que estaba mayormente feliz sobre ser capaz de ver a Kana feliz de nuevo, sin mencionar que estaba también cansado. A la vez que esta competencia atlética continuó para el tercer día, mi cuerpo está empezando a perder fuerza. Buah, es que tanto ejercicio de seguido no es bueno. ¡Ey, Kazuki! ¿Vas a regresar ya? Sí, estoy un poco cansado. ¿Tú te estás cansando? Entonces caminaré contigo. No, está bien, lo siento por molestarte. No te preocupes, tenía algunos asuntos que hacer de cualquier manera. Así que va de camino, no es suficiente. ¿Qué asuntos tendrá que hacer el enano? ¿Qué pasa? Muévete rápido. Vale, 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 vale. Toshiro sale por la puerta sin que yo diga que estaba bien. Bueno, no puedo evitarlo ahora. Ahora se va. Ahora vamos a ello. Esto debería ser suficiente, gracias. ¡Qué desperdicio! Habría sido divertido si jugáramos juntos más. Me encantaría, pero no me estoy sintiendo bien. Eso es por lo que tú usualmente tienes que ejercitar. Mírame, sigo lleno de vida. Supongo. Una vez que los eventos deportivos terminen, lo haré. Ahora mismo es solo demasiado, con solo la competencia deportiva. Bueno, no podemos evitarlo ahora, pero si tú piensas sobre ello más tarde, hagámoslo juntos en cualquier momento. Te dejaré a solas entonces. ¿Ah? ¿Qué ocurre? Shh, ¿escuchaste algo? ¿Toshiro? ¡Uy! ¿Ya está empezando a ver algo? Aquellos tipos, ¿qué están haciendo? ¿Oh? ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer, señor Koyasunaga? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tú de repente...? ¿Qué está pasando? Ya ha sido confirmado después de tres días consecutivos. Esto es desafortunado, ¿no es así? Nadie más está desmoronándose. Han sido tres días. Esto es un récord maravilloso. Eso es porque soy débil. No hay nada malo con tener una resistencia débil. Sin embargo, tienes que causar daño a otros también, ¿eh? ¡No! ¡Ey! 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 ¡Come on! ¡Oh! Por amor hermoso, tienes que hacer algo sobre ello. Cada vez que corremos, caemos. Cada vez que nadas, te ahogas. Y cada vez que ves pelotas volando, cierras tus ojos. Es patético cuando ves todo desde la galería, ¿no es así? Gracias a tu inacción inútil, llegamos hacia el último lugar por tres días seguidos. No hay cuestión de lo duro que... Sin importar cuán duro lo intente, tú sabes que incluso estoy sufriendo a causa de ti, ¿no es así? No me importa un tipo como tú, con tal fuerza física y atlética, pero es una historia diferente si me causa problemas. Tú solo eres una peste, una basura que está determinada a no ayudar de ninguna manera y solo dañar a otros. Quiero golpearlo, quiero golpear a ese mamón, tan fuerte, pero tan tremendamente fuerte, que salga por la estratosfera. ¡Qué puta! No lo estoy haciendo a propósito. ¿Tú realmente pensabas que estaba discutiendo si estabas haciendo esto a propósito o no? No sé lo que estás pensando, pero estoy en una situación difícil ahora mismo a causa de varios factores, ¿sabes? Se está acercando más, pero ahora es realmente difícil más allá de esto. En serio, no tengo nada de suerte. Después de todo, fui emparejado con un tipo como tú. Pa-para... Vayamos directo al punto desde aquí, ¿vale? Te lo estoy rogando. ¡Aguarda! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Normal! ¡Te pregunté qué demonios crees que le estás haciendo! ¡Ey! ¿Acabas de irte? ¡Oh, la verga! ¿Qué demonios está pasando? ¡Ey! ¿Estás bien? Yo no estoy haciendo esto a propósito. ¿Por qué? ¿Por qué te voy a ser solo yo? ¿Por qué solo yo? Está bien, calma. Duele. Duele. Tanto. Él está en realmente mala forma. Tendré que acompañar a Miki Hiko hacia su cuarto primero. Tomaré prestado tu handbook por un momento. ¡Ay! ¡Hay muchas muñecas y todo! ¿Por cuánto tiempo vamos a mantener este silencio? Después de regresar a su cuarto, la expresión de Miki Hiko de alguna manera mejoró. Pero desde entonces, él se ha permanecido en esta condición. Sin importar lo que diga, no hay respuesta. Esto está solo frustrándome. ¡Ey! ¿Mi Kiki Hiko? ¡Ay, bebé! Cualquier cosa es bueno. Sería bueno tener algo de lo que hablar. ¿Hay algún tema encajable en este cuarto? ¡Las muñecas! ¡Las muñecas! ¡Las muñecas! ¡That's it! Ah, una mochila de deportes. Contenido de ataques de baño. No. 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 Oh, hay unas muñecas en el cuarto de Miki Hiko. Es la causa de que él es un titiritero. Quizá podemos tener una charla sobre muñecas. ¡Yes! 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 Pensando en ello, hay muchas muñecas aquí. Me alegro de que tengas muchos amigos para Pity, ¿verdad? ¿Esto fue un fracaso también? No son mis muñecas. Han estado aquí desde el comienzo. Así que estaban originalmente aquí, ¿eh? Pero todas se ven iguales. Es duro diferenciarlas. Pity puede ser diferente. Tú no tienes que preocuparte por ello. Si ese es el caso, me alegro entonces. De alguna manera me las arreglé para hablar, pero la conversación fue cortada y la situación se volvió incómoda de nuevo. ¿Pero fue mejor que el completo silencio de antes? ¿Por cuánto vas a estar aquí? ¿Ah? Quiero estar solo. Estoy bien ahora. Tú sigues sin verte tan bien. Está bien. No es de esa manera para nada. Pero... ¡Por favor, no te preocupes por mí! ¡Por favor! ¡Solo déjame solo! Lo siento, Kazuki. No, no. Está bien. Me disculpo. Si algo sucede, ven a mí en cualquier momento. Podemos hablar juntos. Descansa bien. Esto no va a terminar bien, hueón. Regresemos a mi cuarto. No me está gustando. Esa escena, esa pequeña escena, no me gustó nada. Ni un pelo. Hola, este es un anunciamiento escolar. Son ahora las 10 de la noche. Es el horario nocturno. Pronto el comedor estará cerrado y será una zona restringida. El anunciamiento siguiente es especial. Hoy presentaré los resultados de la actividad atlética. En primer lugar, Mei Yurino y Misaku Rokuhana. Séptimo lugar para Ryo Koumori y Mikihiko Koyasunaga. La penalidad es aplicada al equipo con el ranking más bajo acorde a las reglas. Ryo Koumori fue una vez estafado por un universitario como un Enterprise. ¡Oh! ¡Dea! Mikihiko Koyasunaga ha sido visto desnudo delante de las chicas de su edad. Bueno, entonces, pasad unas buenas noches. ¡Ay! Hace falta humillar también de esa manera, cojones. Hasta que el anunciamiento del horario nocturno terminó, me estaba acostando en la cama mirando hacia el techo. Sin mencionar, se siente como que el contenido del pasado que sale como penalidad se está volviendo más y más sin piedad. Está yendo por ellos a saco. Se vuelve peor cada vez que avanza. ¿Mikihiko estará bien? Salió y él estaba bien con ello, pero parecía como un mal recuerdo. Y él también tiene una mente frágil e incluso tuvo una pelea con Río. Me pregunté si había algo que pudiera hacer, pero al final llegué a la conclusión de que no hay nada que pueda hacer. ¡Siempre hay algo que uno puede hacer! Tal vez no pueda pensar en una manera porque estoy preocupado de que nuestra relación podría empeorar si intervengo. Espero que podamos reconciliarnos rápidamente. Si intentara olvidar mi incomodidad, traté de olvidar mi incomodidad y cerré mis ojos, esperando escapar de aquí mañana. Si solo, if only. Me pregunto qué hueás habrán salido si alguien ha empleado las monedas doradas durante todo este tiempo, claramente. ¡Hola a todos! Es hora de la mañana, las 7 de la mañana. Hora de despertar. Tengamos un día lleno de vida hoy. Y otro día sí vino. ¿Qué debería hacer hoy? ¿Sería mejor ir al comedor y comprobar la asistencia? Ya me pregunto si debería buscar por monomonedas. ¡Ah, coño! Me saca incluso el tema de las monomonedas. A guardar por si las moscas porque aún recuerdo la anterior vez cuando hubo el bug extraño con el descubrimiento de cadáver y solamente estoy notando que cada vez más estamos llegando a ese punto y como que no me convence. Kazuki, buenos días. Buenos días, Misako. ¿Cómo van las monedas negras? Nada que notar. La moneda negra de ayer fue traída por Mikihiko. ¿Así que era el turno de Mikihiko? ¡Ey, Misako! Mikihiko... ¿Cómo se veía? Mikihiko... Mmm... Solo simple. Es mi suposición. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? ¡No! Nada sucedió. Solo me estaba preguntando. ¿En serio? ¡Oh, Misako! ¿Escuchaste algo sobre las monedas doradas de los demás? Si las usaron o no. ¿Qué se volvió de ello? ¡Cierto! ¡Ey! ¡Pensamos igual el prota y yo! Solíamos... Usamos recolectar y... Y manejar las monedas negras en el comedor, pero desde que las monedas doradas fueron dejadas sin atención, no había manera de saber quién las recibió y qué eligieron. A menos que la persona que las eligió nos contara. Acorde a los informes... A los informes de lejos, no hay noticias especiales aún. Como la mayoría, solo notas con pasados per... Vergonzosos han sido sacadas. Sin mencionar el interruptor de escape que hemos estado esperando. Como esperaba, ya veo. Esperaba este desenlace, pero escucharlo en persona me hizo sentir débil. Por cierto, el equipo de Misako fuiste... Estuviste en primer lugar ayer. ¿Quién recibió la moneda dorada, Mei o tú? Yo la obtuve. No la he probado aún. No podemos movernos porque tengo que proteger las monedas negras. Así que cuando Mei venga al comedor después de un rato, le daré la moneda y la tendré sacándolo. Esperemos que el botón de escape sea realizado esta vez, ¿verdad? Eso es cierto. La ansiedad y el agotamiento era evidente en la expresión de Misako a la vez que ella suspiró mientras estaba diciendo eso. Si solo pudiera ser de algo de ayuda... Ay, ay, ay... El juego de hoy está agenciado para ser badminton. Sigue quedando tiempo hasta la competición atlética. Deberíamos ir alrededor y buscar por la escuela. Me está doliendo el hecho de no poder hacer ratos libres. ¿Me veis saltándolos? Pero en realidad me duele tanto como ustedes el hecho de no poder hacerlos. Se lo aseguro. Ah... Estoy tan cansado. Siento como que solo quiero ir a la cama ahora mismo. Pero eso sería problemático. Sigue quedando un juego. ¡Oh! ¡Ya! ¡Ay, por Dios! ¡Oliwi! ¡Oh! ¡Lo siento, Kazuki! ¿Estás herido? Estoy bien. Fue una caída menor. ¿Estás bien? ¡Como puedes ver! ¡Estoy floreciente! A la vez que Kana lo dijo, había una sonrisa en la esquina de los labios de Kana. ¿Algo bueno sucedió? ¿Algo sucedió? ¿Eh? ¿Por qué lo preguntas? No, solo sentí que estabas emocionada por algo. ¿Jeje? ¿Paretía de esa manera? Bueno, no es un gran... Bueno, no es un gran asunto. Solo me alegro de que puedo ser de algo de ayuda para alguien, ¿sabes? Espera, ¿qué quieres decir? Es un secreto de una chica. De hecho, no solo es secreto de una chica. Bueno, entonces... Voy a almorzar. ¡Comamos! ¡Vamos! 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 No estoy seguro de lo que está pasando, pero desde que ella está feliz supongo que estará bien. ¡Uy, no! Esto ya me da mala vibra. Queda un poco de tiempo antes del juego de la tarde. Tendré que terminar la investigación. ¡Nunca investigamos, weón! ¡No te mientas! Te estás... Voy a... Voy a guardar igualmente. Te estás mintiendo a ti mismo, Josaine diciendo estás investigando cuando no es investigación. Guau, y otro día más pasa. A ver, ¿qué fue esta vez? ¡Hola! Esto es un anunciamiento escolar. Son ahora las 10 de la noche. Es el horario nocturno. Pronto el comedor será bloqueado y será una zona restringida. El mensaje siguiente es un anunciamiento especial por la actividad atlética. Presentaré los resultados hoy. En primer lugar, el equipo de Torae Akatsubaki y Toshiro Takahara. En séptimo lugar, el equipo de Ryokou Mori y Mikihiko Koyasunaga. ¡Ay! Volvió otra vez a estar último. La penalidad será aplicada al equipo con el ranking más bajo acorde a las reglas. Ryokou Mori tiene un complejo de total hermano hasta el punto en el que él es muy leal a su hermano mayor. ¡Uy! Eso parece algo... ¡Uy! Eso parece algo serio, ¿eh? ¡Uy! ¡El apodo de Mikihiko Koyasunaga en la escuela media era Pity! ¡Oh, por fin! ¡Oh, God! Entonces vino por todo eso. ¡No mames! ¿Ryo tiene un complejo de hermano? ¿Y no era Pity el nombre de la muñeca de Mikihiko? Esto es demasiado. Revelar el pasado está saliéndose de mano de mano hasta el punto que podía ser considerado peligroso. Ni siquiera quiero imaginar cómo las posiciones de estos dos serán. La moneda de oro que Misako recibió parecía ser en vano esta vez también. Y sobre la competencia deportiva mentalmente y físicamente nos está haciendo perder fuerza a un paso muy rápido. ¿Por cuánto tiempo podemos sobrevivir a esta situación? Es que ya decía yo que estar así todo el rato hasta que salga. Esto es como un gacha. Es un gacha tenemos que recordar. Oh gosh. Hola a todos. Esa es hora de mañana a las 7 de la mañana hora de despertar. Tengamos un día lleno de vida hoy. Han pasado ya varios días. También tengo que decir. Cuando desperté sentí un dolor sobre todo mi cuerpo. Esa causa de que me moví demasiado ayer. Esto es una mañana que ni siquiera quiero moverme. Pero vamos a tener que hacerlo. ¿Qué es esto? ¿Hola? ¡Voy! ¿Qué mierda? ¿Quién demonios es? ¿Qué clase de persona toca la puerta de alguien de esa manera? ¡Ey! ¡Kazuki! ¿Tú fuiste? ¿Torae? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¡Aguarda ahí! ¿What? Después de girar todos mis bolsillos boca abajo Toráe empezó buscando alrededor de mi cuarto. ¿What? No es este tipo. ¿Qué demonios está pasando? Empezando con este saludo por la mañana. Es una emergencia. ¿Emergencia? No sé lo que quieres decir. Todas las monedas negras se han ido completamente. ¿Qué? Oh, Dios mío. Cada última mantenida en el comedor. ¿Las monedas se han ido? ¿Todas ellas? Sí. Así que deprisa y ayúdame a encontrarlas. Ok. Oh, Dios mío. Oh, no, no. Ya está empezando. Ya está empezando, people. Tan pronto como comprendí la situación mi mente se aclaró. Todas aquellas monedas negras peligrosas se habían ido. ¿Qué está pasando? No sería buena idea ir inmediatamente a la wea del gacha entonces porque... O algo, no sé. Corrí hacia el comedor y miré hacia el bol vacío. Como Torai dijo, todas esas monedas negras que estaban acumuladas habían desaparecido. ¿Qué sucedió? Todas las monedas se han ido. Lo siento. Es todo mi culpa. ¿Qué quieres decir? Esto sucedió porque accidentalmente me dormí. Si hubiera estado un poco más alerta, esto no habría sucedido. Pensando en ello, duramente he visto a Misako tomando un descanso apropiado estos días. Realmente, lo siento. No es culpa de Misako. Si una persona está cansada, no puede evitarse. Sí, parece como que nada ha sucedido aún. Encontrémoslas antes de que algo suceda. Por cierto, ¿hay alguna persona que no haya visto la situación ya? Algunas de las chicas que no han venido aún fueron enviadas a equipos de dos para encontrar las monedas negras y Yukari me pidió de despertar a las otras que seguían dormidas. Chicos, esto es un gran asunto. ¿Yukari? ¡Ey! Tú acabas de llegar. ¿Cómo están las demás? ¡Eso no es importante! ¿Ah? ¡Kana! ¡Ella se ha ido! ¿Ah? ¿En serio? No ha sucedido aún, ¿no es así? Desearía que pudiera decir lo mismo, pero incluso cuando desperté a las demás no había respuesta en su cuarto. Sin importar cuánto ella duerma, es raro no despertar después de golpear la puerta, tocar y seguir tocando la campana, ¿verdad? Así que estoy buscando por ella, asumiendo que ella no está en su cuarto. ¡Ay no! Tengo miedo, hueón. No puede ser. Kana. Kana no. Kana no. Kana no. Monedas negras desaparecidas y Kana está desaparecida también. Solo mirando hacia estos dos puntos está dando un escalofrío de que cosas extrañas se están volviendo. Primero, May cree que es urgente que encontremos a Kana más que las monedas negras. Concuerdo. Dividámonos. Será más fácil encontrarlos de esa manera. Era urgente por ambas partes, pero ella estaba mucho más urgente que las monedas. Ella era mucho más urgente que las monedas que no eran peligrosas en sí. Por favor, no quiero que nada les suceda. El momento en el que recé de que estuviera a punto de encontrar a Kana... No, 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 no. No, no. No, no. Por favor, Monokuma, I swear to God, Kana no. ¡Ah, ah! ¡Anunciamiento escolar! ¡Anunciamiento escolar! ¡Un cuerpo ha sido encontrado! ¡Un cuerpo ha sido encontrado! Después de un periodo de investigación, el juicio escolar comenzará. C-cuerpo. ¿Qué, qué? ¿Por qué ahora? No me digas. Un sentimiento extraño comienza a rodearnos. Un anunciamiento de descubrimiento de cadáver en una situación donde los paraderos de Kana son desconocidos. Es como... No. No puede ser. No, weón. No. No te creo. Soso, ¿sabes algo? Asesinato, ¿eh? No estoy sorprendido más. Soso, por Dios. Soso. Oh, Dios. ¿Dónde? ¿O qué? No hay nadie en las clases. Oh, God. Tal vez el segundo piso. Tal vez el segundo piso, quizá. China, ¿me encontraste algo? No hay nada en el cuarto de audiovisuales. ¿Qué hay de ti, Kazuki? Sigo buscando. Vale. Segundo piso. Es el nuevo lugar, así que no se me ocurre otro. Oh, my gosh. Oh, my gosh. No puede ser. Pero entonces hay suficientes personas en ese aspecto para poder encontrarla, I guess. A ver, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Kanjiro! ¡Mikihiko! Señor Watanabe. ¿Escuchasteis el anunciamiento? Un cuerpo fue a encontrar. Ya lo hemos encontrado. ¿Qué? Señor Kuyasunaga y yo fuimos los que lo encontramos. ¿Quién está muerto? Por favor, entre primero. No quiero entrar. 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 La desvaneciente silueta de alguien está rondando sobre la piscina. Con cada paso que tomo hacia ello, mi corazón se vuelve más pesado. Y yo, una vez más, miré a la desesperación. No. 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 Le estaba yendo tan bien. Ya estaba recuperándose, weón. Ya lo estaba haciendo. Yo sí estoy sumida en la desesperación después de esto, joputa. Estoy... Estoy dolida. No. Es que... Joder. ¿Quién es el más fuerte entre nosotros? Si fuera yo, no hace... Si me hubiera hecho yo esta pregunta, el más fuerte entre nosotros es Kana e Ise. Habría respondido sin dudar. La muerte de un amigo con el que hemos estado trabajando, y la persona que mató a ese amigo que atesoramos más. Ver a un amigo morir ante nuestros ojos, nos desesperamos. Pero Kana, ella sobretomó esa desesperación y más tarde recuperó su propia esperanza. Desde esa figura que también sentí su esperanza, y pensé que unos cuantos de nosotros estaban sintiendo de esa manera... También. Pero... ¿Por qué? Una amiga que nos mostró esperanza. Una amiga que nos mostró una brillante sonrisa. No pueden ser más. No puede sonreír más. Cuando mi mente regresa, estaba colapsado a la vez que me senté en mis rodillas en el suelo. Mis rodillas empezaron a palpitar a la vez que reuní mi subconsciente como si me hubiera caído y perdido fuerza en mis piernas. ¿Qué quiere decir esto? Estaba engullido en emociones elevándose desde las profundidades de mi corazón y golpeé mis puños en el piso. Una sensación titilante recorrió mi puño, pero no me importaba sobre ello. Kana, ella no puede sentir dolor más. ¡Maldita sea! Kana, esto es una mentira, ¿verdad? Misako, Yukari, K-Kazuki, ¿es esto una broma? Todo esto es una mala broma, ¿verdad? ¿No es así? ¡Di algo! No, espera. Es verdad. Debe de haber una cámara oculta. ¿Por qué? No estáis diciendo nada. ¿Por qué? ¡Está aquí! ¡Ay! Gritos de los demás que encuentran el cuerpo de Kana hacen eco a través de la piscina. Pero incluso aquellos sonidos, los cuales eran obviamente ruidosos, ahora se sentían vagos, como si estuvieran viniendo desde la distancia. Ahora mismo solo hay una cosa que puedo sentir claramente. ¡Eso es! ¡Estáis desesperados! ¡Monokuma! ¡Oh! ¡Eso es toda una expresión desesperante! ¡Mejor de lo que imaginé! Ciertamente diría que estoy realmente satisfecho. ¿Por qué estás aquí? Si un incidente ha sucedido, tengo algo para daros, así que vine aquí por eso. Aún estoy feliz de que llegué rápidamente, porque pude ver la expresión desesperada del señor Watanabe. ¿Ese oso? ¿Ahora él está deliberadamente provocándonos? No escuches hacia eso, señor Watanabe. Vale, vale. Solo seré odiado si continúo de esta manera, porque soy un oso pecaminoso después de todo. Pero sigo teniendo que dar a darte algo. Ahora vamos y tomadlo todos. El hecho de que tú estés dando esto... ¡Es cierto! ¡Hay uno más! ¡Un culpable rondando entre vosotros! ¿Un culpable más en nuestro grupo? ¿Quién haría una cosa tan horrible? ¿Realmente está cerca de mí? La víctima esta vez es la señorita Ise, la cual también es una pena. ¡Oh, pero no estéis demasiado tristes! Al final, estoy seguro de que ella fue muy afortunada de daros desesperación también. ¿Qué? ¿Qué es lo que esa cosa acaba de decir? ¿Kana? ¿Qué? ¿Ella es afortunada de ser capaz de darnos desesperación? ¡Qué verga, Monokuma! ¡Cállate! ¿Kazuki? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo ahora? Antes de que mi cabeza haga un juicio racional, mi cuerpo ya ha sido engullido en ira y se estaba moviendo a voluntad. ¡No te atrevas a hablar sobre Kana de esa manera! ¡Oh, no! ¡Te mataré! ¡Voy a golpear el rostro de ese maldito oso y lo destrozaré! ¡Para que no hablará más! ¡Cálmate, idiota! ¡Oh! 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 ¡Estás despierto! ¿Torae? ¿Estás bien? Tuve que golpearte controlando mi fuerza. Bueno, te desmayaste por casi un minuto. ¡Oh! Más o menos. ¿No es esto el cuarto de taquillas de hombres? Monokuma levantó la prohibición. Está bien libremente rondar en ambos cuartos durante la investigación. ¿En serio? Juzgando por tu reacción, parece que regresaste a la normalidad. Estaba un poco sorprendida. Tú corriste hacia Monokuma todo el camino. Debería llamarlo... valiente o arriesgado. Lo siento. Tú no tienes que disculparte. Yo fui la que te noqueó antes de golpearle. Así que yo soy la que es responsable por esto. Con eso dicho, toma esto. Los demás tomaron cada uno. Todos están buscando ahora. La investigación. Hacia aquellas palabras regresó a mi mente. La imagen de Kana, quien fue asesinada. Voy a investigar también. Si tú has llegado a tus sentidos, ven rápido y ayuda también. Torae, ¿estás bien? ¿Estoy bien? ¿Cómo puedo estarlo? ¿Por qué tal chica? Ella era solo una chica que estaba intentando volverse fuerte. Nunca le perdonaré. El culpable debe ser atrapado con mis propias manos. A cualquier costo. Justo como Torae dijo, Kana estaba teniendo su esperanza de regreso. Terminar siendo asesinada sin piedad de esa manera. No puedo perdonar eso. Tengo que investigar. Pasaré la investigación y averiguaré quién es el culpable. Por todos y por Kana también. Primero investiguemos el lugar del incidente. La piscina. Las pistas seguro aparecerán aquí. No gracias. Yo ya estoy llena de eso. Solo estoy rota. Solo... Solo ahora estoy rota, weón. No gracias. No vamos a siempre. Gracias por ver el video.